Como ya es pensando en ti Me acuesto a pensar en ti Cuando te conocí hubo química, eres mi debilidad Nos fuimos rápido a la física Prende otro pil y porque no sé si sea la última vez que te vea Yo sé que vas en universidad, tú me recuerdas Todas las poses tú las recuerdas Quítate la pena que la ropa no la llevas puesta Estás prendida y yo callé tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, nunca hubo nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Los extraño de una vez al mes, los que rico fue Y yo que cuando nos vamos a volver a ver No es normal que yo te pince tanto a ese nivel Yo sigo viéndome con otras pero anyway Aquí todo se vale Tus mejores momentos son conmigo por ley Cuando tú tengas ganas baby no hay break Te mojo sin spray viendo el tacho del vele Estás prendida y yo callé tu energía Disfrutémoslo pero lo de nosotros no es pa' toda la vida Siempre vas a ser mía, nunca hubo nada pero tú sabías Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Que eso no iba a ser muy largo si chingábamos el primer día Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.